¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Tarot Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una nueva lectura para ti. Me estoy fijando que tengo yo de tarot por acá, de oráculos. Vamos a ver qué comenzamos a hacer hoy. Bueno, para ti que eres nuevo en el canal, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi mundo. Es un canal bastante particular, siempre digo lo mismo, pero bueno, de diferentes maneras, porque sé que llega mucha gente nueva. Suscríbete si te gusta el contenido. Es un canal de tarot en donde una medium de nacimiento me envía mensajes utilizando el tarot como herramienta. Son mensajes atemporales, son mensajes profundos. A veces tocamos mucho el tema del amor, a veces tocamos más el tema espiritual, a veces les cuento alguna experiencia personal, porque eso fluye. En la medida en que van saliendo las cartas, yo me acuerdo de determinada manera o determinado evento y se los comparto. Es una manera de... La idea, cuando inicié el canal, la idea era estar de frente, como estuve en el principio, en los videos de conversando con una medium, si te interesa, búscalos. Pero, con el correr del tiempo, me resultó más fácil la cuestión aquí y pasar las enseñanzas que tengo yo de casi 35 años de medium, trabajadora del mundo espiritual, hacia ustedes, ¿sí? Porque no me da para ser de otra manera. Entonces, por eso te digo. Muy bien. Va, campana, ser divino. Para los nuevos, no te asustes. Luego, en otro video, te explicaré, ¿sí? Va, campana, clarifica. Agradece. Agradece, ser divino. Va. Muy bien. Me estaba acordando de mi época de evangélica, si no ofenderá a nadie. Si yo hubiese escuchado una campana así, con todo el adotrinamiento que tenía, el fanatismo que tenía en su momento, creo que hubiese salido huyendo, pero despavorida, ser divino, despavorida, porque a lo que uno le enseña, y si no cuestiona, y si no investiga, no estudia, y no experimenta otras cosas, bueno, lamentablemente, yo fui una de esas. Así que, por eso tengo mucho respeto para la evolución de cada ser divino, ¿sí? Muy bien. Te sale un nueve de copas, ser divino. La pereza. Un nueve de copas. Estás como descansando, o has estado descansando, tomándote la vida con más calma, luego de un proceso de mucho estrés, o mucho cansancio laboral, o mucho cansancio en algún, en alguna área de tu vida, ¿sí? A ver, abajo el mazo. Momento a momento. Bueno, la cosa es como que viene muy lenta, ¿sí? Momento lenta, pero con fuerza, y la voz interior. Me gusta porque vas camino a entender algo. Yo siempre digo que una cosa es tener el conocimiento, y otra cosa es entender el conocimiento, ¿sí? Les explico. Paso a explicar, como les venía diciendo, que les paso a explicar las cosas experimentales mías. Yo supe desde los quince años que era medium. Había una compañera del colegio, de monja, donde iba, que la mamá era un bandista, como soy hoy yo. Entonces, la mamá de Rocío, que no me va a estar escuchando porque no sabe ni qué, la mamá de Rocío un día me invita para tener una sección de media unidad conmigo, porque yo era muy amiga de la hija única. Y bueno, yo, como las cosas naturales del mundo, hago la sección de media unidad, y ella me dice que yo tengo que trabajar en la unbanda y que era medium de nacimiento. Yo tenía quince años. Fue a hablar con mis papás, ¿sí? Porque era conocida mis papás. Mis papás dijeron, ni loco, mi hija no es medium, no va a hacer nada de eso. Mi hija va a estudiar en una universidad, va a ser abogada, va a ser escribana. Que dicho sea de paso, lo soy, pero yo desde los quince años tuve el conocimiento, pero no tuve el entendimiento. El entendimiento me costó veinte años ser divinos. Entonces, esto es lo que te está pasando a ti. Tú ya tienes el conocimiento, quiero saber si vas a tener el entendimiento, porque es una cosa totalmente diferente a la otra, ¿eh? Vas a experimentar tres de oros. Estás como experimentando caminos, ¿sí? Me gusta, porque mientras te experimentes, mientras expandas, tu vida procede hacia adelante, pero mientras te estancas, no. Reina de espadas, la moralidad, la reina de espadas, vas a querer racionalizar todo, ¿sí? Y por ese camino no es, porque las cosas, a veces, las cuestiones que tienen que ver con, las cosas, perdón, las cosas que tienen que ver con, me salieron muchas cartas, discúlpeme, ser divino, pero no lo es. Por eso me trabé acá. Las cosas que tienen que ver con la vida o la esencia de las cosas de la vida no tienen nada que ver con la razón lógica, ¿sí? Al contrario, es no lógico. Por eso que nos cuesta tanto a los seres humanos entenderlo, ¿sí? Porque aquí como reina de espadas, tú vas a estar como cuestionándote si es moral, si es pecado, si no es pecado, sea lo que sea que estás haciendo en ese nuevo experimento. Puede tratarse de cualquier cosa. Ojo con la culpa, ojo con la culpa, que ese sentimiento negativo tiene un, un, una vibración extremadamente baja de 30 megahertz, ¿sí? Mientras que el amor tiene casi 550, la culpa tiene una energía, una frecuencia de 30-20, una cosa muy bajita que cuando tú bajas en tu vibración con el agotamiento, el cansancio y todo lo demás, y más si estás reina de espadas y tratando de encontrarle la quinta pata al gato en el tema que sea, y tu vibración baja si te sientes culpable por algo. Tú no tienes por qué sentirte culpable de nada. Cada uno hace el proceso a su tiempo, a su momento, y cuando entiende. Por eso te conté la historia mía que me costó 20 años entenderlo. Después que lo entendí, lo entendí. Ahí tomás cartas en el asunto y es cuando tú quizá, como reina de espada acá que está, vamos a ahorrar la última energía. Dame la última energía, por favor. Me salió de nuevo la templanza. Ya me había salido la templanza y yo la había guardado. Cuando encuentres el equilibrio, ¿sí? Entre lo que a ti te educaron y lo que tú vayas a entender en algún área de tu vida, a partir de ahí, clarifícame, por favor, la templanza. A partir de ahí tú comienzas a estar más seguro del camino, ¿sí? Clarifícame la templanza. Acuario presente. Me dice la templanza. Clarifícame en este contexto, por favor. ¿De qué se tranquiliza? ¿De qué se modera, mi ser divino? ¡Wow! Hacía tiempo que no me salía las cartas, ¿eh? Siempre me salta. Clarifícame, por favor, la templanza. Ah, sí, obvio. Que las cosas van a fluir sin tener que esforzarlas, ¿sí? Cuando las cosas... Vos, o sea, tú, vos, tú, como sea. Cuando las cosas comienzan a fluir sin que tú tengas que forzar nada, es cuando el camino se te va a abrir, ¿sí? A veces nosotros, como humanos que somos, tratamos de que las cosas se den como nosotros proyectamos o como nosotros idealizamos. Y no es lo que va a pasar en tu caso, ser divino, ¿sí? Y por eso ten cuidado de no culparte, de no enojarte contigo mismo o con alguien. Yo voy a preguntar por qué el enojo, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque el enojo está bien siempre y cuando sea una energía momentánea que puedas soltar cuando tú quieras soltar. Que no te domines, ¿sí? Que el enojo no te domine. El enojo es una emoción. Y como tal, tenés que vivirla, tenés que canalizarla, no reprimirla y soltarla. Pero si forma parte de tu esencia, ¿sí? Las cosas no fluyen. Clarifícame el agotamiento, por favor. Vamos al tarot. La fuerza, ¿eh? Ya me había salido... Buah. Empecé, yo entro acá y empiezo a tener como... Como que me falta la voz. La carta de la fuerza es como que en su momento, o sea, divino, tú no lograste, ¿sí? Lo voy a decir sajantemente. Es como que por momentos no lograste mantenerte apartado o apartada de algo que te seducía mucho. O te tentaba mucho, ¿sí? Exactamente. Diez de espadas. O sea, es algo que sabías tú que ese no era el camino. No es la persona, no es la situación. Tú vas a aplicarlo a tu realidad. Y es un diez de espada. Y aunque sabías, tenías el entendimiento que eso no te iba a hacer bien, tú no tenías todavía. Pero yo pregunté por qué estabas agotado. Porque estabas sin entender que no podías controlar eso. O lo que sentías o lo que no entendías. O sea, no tenías energía para controlar algo que estaba no oculto. Yo no lo veo oculto. Si lo veo, sí, que era algo con lo que tú estabas peleando, ¿sí? Como discutiendo. Estaba entre tu paz o tu lado oscuro. Entre tu lado iluminado y tu lado oscuro. Todos tenemos un lado oscuro, seres divinos. Por eso estamos en la tres dimensión. En la tercera dimensión de la Tierra. Si no, no estaríamos reencarnando en la Tierra. Si no tuviéramos el lado oscuro y todavía no fuéramos perfectos, como no lo somos, estaríamos reencarnando en otros planetas, en otros universos y en otras dimensiones de la quinta para arriba, ¿sí? Yo tengo un tío que falleció hace mucho tiempo. Que cuando yo estuve en una de las dimensiones, yo hago viajes astrales, ¿no? Mucho. Hacía mucho tiempo. Hoy por hoy no. Pero en su época, sí. Un día me encontré con una tía, que era la esposa, y le pregunto, ¿dónde está el tío? Yo estaba en una dimensión, en un viaje astral, ¿sí? Es largo, complicado. Cuando le pregunto por mi tío, que era mi tío preferido, que ya estaba desencarnado, se había muerto en un accidente, ella me dice que estaba más arriba. Esa simplemente fue su respuesta. Está más arriba. Yo era una niña, tenía 12 años. 14, máximo. No recuerdo bien. Pero como era una niña, le digo, ¿cómo más arriba? Sí, Magarena, está más arriba. Que ni siquiera tú podés llegar. O sea, ni siquiera yo, que no era nada, no podía llegar al nivel de donde se encontraba mi tío viviendo su vida espiritual. Y mi tía no estaba en esa dimensión, ¿sí? O sea, que así hay diferentes dimensiones de estar. No sé por qué me fui en este contexto. Debe ser mensaje para alguien. Lo que estaba queriendo decir es que aquí hay una circunstancia. Miren la carta que saltó, seres divinos. Miren qué belleza estos delfines. El dos de copas. Para algunos tiene que ver con el amor, ¿sí? Con un amor. ¡Wow! Con un amor, la torre y el siete de espada. Con un amor que, ¿te acuerdas que te dije que te seduce? Un amor que te seduce, pero tú sabes que te seduce. Si no te resuena, esto está en el pasado. Y si no te resuena en el amor, es algo que te seduce mucho porque sale el dos de copas, ¿sí? Te seduce mucho. Te trae paz, pero también te trae preocupaciones. Aquí está la torre y la carta del ladrón, ¿sí? O es una persona que te robó el corazón, o es una persona familiar que te cansa, ¿sí? Te tiene muy cansado, cansada, y le tratas de explicar, le explicas, le explicas, y le explicas. Y, bueno, es como que hay algo que se rompió ahí con la carta de la torre. ¡Wow! Ser divino. Clarifica, clarifícame eso para el lado romántico. Lado romántico. Nueve de copas. Rápidamente tú vas a empezar a mirar para los costados, seres divinos, para otros lados. El nueve de copas habla de tu propio sueño, tu propio amor, o tu propia felicidad. En el amor, ¿sí? En el amor o en el área que tú quieras buscar. Aquí tú vas, yo pregunté en el presente, tú vas a comenzar a experimentar, principalmente vas a experimentar el mirar hacia los costados. Y dale con el diez de espada bajo el mazo. Y dale con el diez de espada. Esto significa que esto se está terminando. Y la luna, lo oculto se va a hacer visible. Y siete de pentáculos. La luna, el diez de espada bajo el mazo, ser divino, es que hace mucho tiempo que tú vienes arrastrando, arrastrando y arrastrando una circunstancia que tú sabes que tienes que cambiar. Es algo que no te trae paz, pero al mismo tiempo te seduce. Ahí está la cuestión para que te des cuenta. Voy a pedir claridad con respecto a la reina de espada. Pero fíjame la reina de espada, por favor. Reina de espada. Ahora sí me encantó. Ahora sí me disfruto contigo. Nueve de oros. Tú vas a saber, el nueve de oros es una energía de pura abundancia. Quiero que observes, esta vestida tiene mucha fortuna. Es una persona que adquiere sus sueños. Y yo aquí te dije que tú vas a mirar a los costados. Y aquí te llega el nueve de pentáculos, que es nueve, nueve. Es casi que el número perfecto, ¿sí? Es como el alcanzar lo que tú quieres alcanzar, ya sea en el amor o ya sea en el trabajo, en la ganancia, en la fortuna. Vas a poner como un plan estratégico que vas a dejar a muchos de boca abierta, ¿sí? Muchos. Por momentos aquí, por esta, por esta, la carta de la fuerza, por momentos es como que tu instinto, tu instinto animal intenta imponer su propio criterio, ¿sí? Pero, como te vuelvo a repetir, viene el sentimiento, viene el amor y ahí es como que, es como que tu felicidad depende del sentido o del propósito de algo. Y algo que tiene que ver con el amor, ¿sí? Clarifícame el dos de copas. Vamos a ver si el dos de copas tiene que ver con el romance. Clarifícame el dos de copas. Háblame. Una reina de pentáculos, el divino. Si estás soltero o soltera, aquí te apareció esta reina de pentáculos tan bonita. La reina de pentáculos es una energía muy práctica, ¿sí? La reina de pentáculos no duda, no tiene duda de lo que quiere, sabe los pasos, se esfuerza por lo que quiere y va por lo suyo. Aquí hay una persona que no sé, yo no pregunte si eres tú, tú analízalo. Es una persona también, puede ser o muy trabajadora o muy enraizada en lo suyo, que le cuesta un montón despegarse de su zona de confort. Esta reina de pentáculos, vamos a ver quién es esta reina de pentáculos, clarifícame esta reina de pentáculos. Las golondrinas, el número 12. Es un mensaje de una reina, un mensaje de una reina, un mensaje que tú no tienes idea, la luna nuevamente. Es algo, ¿te acuerdas que te dije que va a llegar como un mensaje, repite mensaje, repite persona? Hay alguien que quiere escribir contigo una historia, ¿sí? Pero todavía probablemente no se haya manifestado o no te haya propuesto. Porque esto viene de futuro. Si tienes tu parejita y tienes tu persona especial, esta persona todavía te va a sorprender. Con un regalo, con una sorpresa, con un viaje, con, no sé, que a ti te va a fascinar porque tienes el nueve de oros bajo, ¿sí? Tú vas a sentirte bendecido y bendecida con esta, con lo que trae esta persona, con la propuesta o con lo que llega laboralmente hablando, ¿sí? Qué bonito. Voy a preguntar directamente qué siente tu personita especial. Voy a mezclar bien las cartas para cortar la energía. Salgo de la energía tuya para entrar a la de tu persona de interés, a tu conexión, a tu amante, a tu novia, a tu pareja, qué sé yo. Pero no importa, lo que importa es lo que te hace feliz, ¿sí? Una vez dije que estaba muy mal tener amantes y recalco. No está tan mal tener un amante. Lo que está mal es el engaño, ¿sí? Es la hipocresía, es la falta de dignidad y de moral. Eso sí está mal. Ahora, cada uno después se hace cargo de las consecuencias de lo que sus decisiones toman, ¿verdad? Dije esto por decir porque aquí me aparece como algo oculto. Puede ser un amor oculto, puede ser un amor platónico que no se habla. Cuatro de copas y paje de bastos. Esta persona tiene interés en ti, ¿sí? Hablando, yo pregunté, ¿qué siente tu persona especial? Pero mira cómo está, ¿sí? Está como deprimido, deprimida. Y se siente como inferior o muy pequeñito, muy pequeñita, ¿sí? Se siente como... No es la palabra infantil, pero es que en este momento no me sale otra. No es infantil, es como chiquitito. Esta persona como que se siente chiquitito o para llegar a ti, rey de bastos, siete. Es como una persona que te tiene mucha nostalgia, te extraña mucho. Puede ser un hijo que es pequeño, puede ser un hijo que te extraña mucho, puede ser un sobrino o puede ser alguien, pero es de esencia pequeño, ¿sí? ¿Qué siente esta persona por mi ser divino? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Sentimientos, por favor. Sentimientos. Los sentimientos no tienen nada que ver con lo que piensas, ¿sí? Dale con la reina. Me había salido el rey de bastos y yo lo guardé y me saca la reina de bastos. La reina de bastos es pura pasión. Habla de motivación. Para esta persona, ya con el basto acá también, esta persona, para esta persona, tú eres casi que la motivación de hacer o de vivir, ¿sí? O eres como su musa o su muso en muchas áreas. Pero lamentablemente, por lo que veo, lamentablemente esta persona no lo está diciendo, lo está ocultando. Tiene una gran pasión, un gran interés, o ¿por qué lo está ocultando? ¿Por qué lo está ocultando? Madre mía, voló a tres metros. Miren la carta, seres divinos. Traición. Miren, quiero que observen cómo yo veo a esa persona llorando con espadas, clavando su corazón, con un corazón roto. Puede ser que esta persona todavía no haya sanado de una relación pasada, todavía no está en condiciones de tomar una relación romántica firme y enraizada. ¿Te acuerdas que me salió la reina de oro? Si yo te dije, es una persona que es práctica y que no le cuesta salir de su zona de confort. Puede ser algo de eso. O este tres de espadas quedó clarito que esta persona está pasándola bastante mal. Siente dolor, ser divino. Siente dolor. No sé, puede ser. A mí no me sale que ustedes hayan discutido. Me sale que es una persona triste, que se siente chiquito, que tiene mucha motivación, mucha pasión por ti, pero que en este momento se siente desmerecido o desmerecida. Desmerecida, se siente traicionada o engañado o engañada. Vamos a clarificar ese tres de espadas, por favor. El mundo, clarifícame tres de espadas. Esta persona está cerrando ciclos. Yo ya voy a preguntar qué es lo que vas a hacer tú. Sí, vuelve a salir el pasque de espectáculos. Esta persona se siente que debe cerrar ciclos y todavía le cuesta. Le cuesta o le cuesta dejar un trabajo, le cuesta dejar un lugar, le cuesta moverse para otra circunstancia, para otro estado físico. El mundo habla de cosas grandes, de distancias grandes. Puede ser que estén conociendo a alguien desde las redes sociales. Esta persona todavía no está preparado o preparada para tomar ese riesgo. ¿Qué va a ser de futuro? ¿Qué va a ser de futuro? Haz de espadas, seres divinos. El haz de espadas es la verdad coronada. Es una espada que se levanta. Es una espada que habla de comunicación, habla de hablar desde el corazón, hablar desde la verdad de cada uno. Si ustedes hacen eso, van a poder entenderse y van a poder construir algo muy bonito. Pero esta persona es lo que te estoy diciendo. Voy a ver cuál va a ser tu actitud con respecto a esta persona. ¿Cuál es la actitud de mi ser divino, por favor? Cortando nuevamente la energía. Quiero saber de mi ser divino cuál es la actitud con respecto a esta persona. El loco ser divino, pero picarona, picarón. Miren ese loco ahí pasando para adentro, pasando para afuera, perdón. Saliendo del portal, tú vas a estar con muchas ganas de aventurarte. De aventurarte, de jugarte, la de disfrutar, de saborear la vida, de ponerle condimento, picante, qué sé yo. Tú no estás para cosas lentas, vamos a decirlo así. Tú quieres comenzar una vida nueva. El loco es literalmente una vida nueva. Y el dos de pentáculos. Mira, mira, que también es un... Habla de distancia, ¿sí? Y habla de dualidad. Tú no vas a ponerte en dudas de lo que quieres. A ver, bajo el mazo, por favor, y dale con el diez de espada. Tres veces ya me salió en esta lectura. Tú ya no quieres sufrir, listo. Tú ya quieres salir, salir de tu encierro, del ermitaño, y quieres la emperatriz. Madre mía, ser divino. Tú ya no quieres sufrimiento, quieres salir de tu encierro, del que sea, y te quieres convertir en una emperatriz. La emperatriz es una energía creativa nueva, una energía que se enamora, una energía que se embaraza de un proyecto nuevo, una energía que comienza a hacer algo por sí mismo o sí misma, totalmente abandonando, ¿eh? Estás abandonando completamente... Sí, abandonando completamente lo pasado, ¿sí? ¿Por qué, Magarena? Porque estás con ganas de experimentar por tu parte, por tu espacio. Vas a luchar por eso, ser divino, y me gusta. A mí me gusta cuando las personas luchan por lo que quieren o por lo que en realidad sueñan. ¿Te acuerdas aquel nueve de copas que te mostré? El nueve de copas son tus sueños realizados, tus sueños que tú quieres luchar por esos sueños. Tú vas a experimentar y vas a ir por esos sueños, más que nada y sin depender de la opinión ajena, ser divino, ¿sí? Porque dale con esta carta de mucho dolor. Es como que tú cierras ciclo y dejas el 10 de espada atrás de tu vida y comienzas a experimentar cosas completamente renovadas. Puede ser de todo. Puede ser un proyecto nuevo, puede ser un hobby que te haga tranquilizarte, un hobby que te haga enfocarte en otras cosas. Puede ser salir a caminar, puede ser hacer un ejercicio, puede ser un montón de cosas, pero va a ser para ti. Puede ser ir al salón de belleza, arreglarte algo que tenga que ver con la belleza. La emperatriz tiene que ver con la estética, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la belleza. Te quieres poner bonito, bonita, pero no es para el otro, es para ti. Esa es la diferencia. Vamos a pedir una... No salta porque no estoy pidiendo. Una energía, por favor, de los gatitos, un consejo a los gatitos. Y luego vamos a entrar a trabajar con... A ver si me da que... Bueno, ¿y para cuándo? Me salte. Aprovecho y para contarte, a ser divino, que si quieres lecturas personales, privadas, abajo te dejo un WhatsApp, que es el WhatsApp de mi hija. No quieras evitar lo inevitable. Aquí está el Murci rompiéndome los sillones. Igualito. Si los tienen gatitos, saben que es inevitable que el Murci me rompa el sillón. Ya lo tengo como ya predispuesto. Me compro el sillón o la mesa, la silla. Ya sé que el Murci, a pesar de tener lo que tiene, él me va a romper el sillón. Entonces es como que yo no puedo evitar lo inevitable. Aquí tú tampoco. No vas a poder evitar lo inevitable. Para cada lectura, para cada ser divino, para cada uno de ustedes, va a significar algo distinto. Pero es que no puedes evitar. Yo ya te lo había clarificado, más cuando sale la emperatriz ahí, que no vas a poder evitar circunstancias que por el momento te traen cansancio. ¿Te recuerdas cuando empezamos la lectura que te dije que tienes como un agotamiento? Bueno, es eso. Para algunos es como que vas a escribir una nueva historia, una nueva historia de vida, con más optimismo, más positivo. Sintonizar con la abundancia, con el universo. Es como una cuestión de actitud, si ser divino. Y de cambio también de creencias, de cambio de creencias fundamentales. La reina de espadas ahí es una energía de cambios de creencias, de patrones, de formas de pensar. Voy a sacar tres cartas de este oráculo. Este oráculo es muy profundo. A veces cuando me salta una... Porque habla de las heridas del alma. No he podido leer todavía el libro completo. Así que me estoy en deuda con ustedes. Vamos a sacar tres cartas. Las heridas del alma, búscalo en internet. Está en PDF por todos lados. Las cinco heridas del alma. Es impresionante cómo puede ayudarte. Yo estoy en eso, pero el tiempo se me hace difícil. Mira la culpa. ¿Te acuerdas cuando salió la culpa? No voy a buscar acá en este montón de cartas porque si no perdemos tiempo. Vergüenza. Herida de humillación. Aquí hay mucha gente que te está señalando. Yo te dije en el principio de tu lectura que aquí había una energía de culpa. La voy a buscar porque ya me enojé. ¿De dónde la saqué? ¿Dónde la fue de la viser? ¿De vino la culpa? No sé dónde fue. No sé. Bueno, pero sí salió. No sé si fue que fue abajo del mazo y no está aquí. La cuestión es que la vergüenza, yo ya te comenté, cuando te sientes avergonzado porque te señalan con los dedos, ya que hay muchos dedos que te están juzgando, tú te sientes como que no mereces lo que quieres tener, como que no tienes capacidad ni merecimiento. Y ahí es cuando tu dignidad se va a pique para abajo, ¿sí? Como te dije, sal de la culpa o de la vergüenza y conéctate con una vibración mucho más alta. Por favor, ser divino, lo necesita. Opresión religiosa y bloqueo del chakra corona. Madre mía, mira la cantidad de manos que están ahí. No te quieren dejar ver, no te quieren dejar hablar, no te quieren dejar que levantes los brazos y no te quieren que te alimentes, ¿sí? Aquí hay gente o personas que están tratando de manipularte. Civilizaciones y épocas, colonos americanos, siglo XIX. Esta no la entendí, así que voy a pedir otra carta. Colonos americanos, América, ¿no? Teniendo base en América. Verificame, civilizaciones y épocas, colonos americanos. Con respecto a la opresión religiosa, creo que habíamos hablado en el principio de este video, ¿sí? Habíamos hablado de justamente tema. Vida espiritual vivificante, necesidad de sentido. Observa esta carta. Es una mujer que abre el entendimiento. Empezamos esta lectura con el tema del conocimiento y entender. Esta persona entiende y observa. ¿Te acuerdas que te dije que hay algo como oculto? La luna se está yendo. Se está desapareciendo porque lo oculto está entrando en tu conciencia. Vida espiritual vivificante. Quiere decir que ese proceso que tú estás haciendo, poquito a poquito, lento y experimentando, va a dar frutos y va a dar frutos muy interesantes. En el sentido de que vas a entender que no te pueden manipular, que no te pueden negar, que no te pueden humillar, porque nadie tiene derecho a soportar ese tipo de energía, ser divino. Y si tú permites una vez, está bien, porque era la primera vez. Pero si tú permites una segunda o tercera o cuarta vez, la culpa no es del otro. La responsabilidad es tuya de permitirlo. Si tú tienes, aquí llegó el Murci. Murci, me tiraste todas las cartas. ¿Vas a saludar? Bueno, saluda ahí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Quédate quietito ahí, que mamá te va a estar trabajando, mamá. Ahora vamos a sacar estas cartas, este oráculo, que vamos a ver si nos trae una sola. Una sola porque estamos a 30 minutos. Me van a matar. Límites, seres divinos. Les estoy diciendo, ¿dónde es necesario que establezcas límites más claros? Nuevamente, todas las manos. Mira que son dos oráculos distintos, ¿sí? Todas las manos queriéndote meter mano en tu mente, en tu cuerpo, en lo que sea. Y el tarot te dice hoy, ¿dónde están tus límites? Entonces, es necesario que establezcas límites claritos. Ahora sí, ser divino, era lo que estaba faltando. Nunca pensé que iba a salir justamente la carta de límites. La verdad que me sorprendo todos los días cuando grabo para ustedes. Bueno, ahora sí, namasté para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!